hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana a elvis manuel santos alcántara mejor conocido como honguito hua exponente de música urbana cuando no está preso es que lo andan buscando el tipo está envuelto en otro problema más la policía nacional se lo llevó en una camioneta durante un allanamiento en el que también fue detenido otro exponente de música urbana conocido como 3730 pero por qué se han llevado a honguito otra vez cuál es el lío en el que está metido que le encontraron a honguito cuando lo apresaron en compañía de quienes estaba honguito y cuál es el problema que envuelve a esta figura tan escandalosa y estridente honguito hua hace un tiempo ustedes recuerdan que honguito estuvo preso porque mientras conducía a alta velocidad por la avenida duarte en el distrito nacional impactó a un motorista le arrancó la vida lo dejó tirado huyó y esa es una historia que ya muchos de ustedes saben duró un tiempo preso ahora está preso nuevamente y la policía nacional dice que va a dar detalles en las próximas horas de por qué han detenido a honguito pero que le encontraron a honguito y a los demás que estaban ahí junto a él cuando los detuvieron bueno a honguito y a otros que han sido apresados le encontraron señores nada más y nada menos que una pistola glock con un peine de esos peines normales y también un peine tipo tambor y 66 cápsulas o balas y el problema está en que esa pistola supuestamente no tenía papeles es ilegal ahora hay que ver si la pistola es de honguito o de quién es la pistola porque habían más personas en el grupo la policía nacional estaba haciendo unos allanamientos en algunos barrios del distrito nacional y honguito fue detenido en medio de ese operativo todavía la policía nacional no ha aclarado si ese allanamiento que se estaba haciendo era dirigida dirigido directamente contra honguito y los demás que fueron apresados pero si está en manos de la justicia dijo diego pesqueira vocero de la policía nacional que honguito y los demás detenidos estarán siendo puestos a disposición de la justicia para que el ministerio público individualice el caso o sea explique si honguito tiene o no que ver con esos tipos que estaban siendo buscados y que honguito supuestamente estaba con ellos ahora el ministerio público dirá si hay un vínculo delictivo entre honguito y esos tipos o no y me imagino que dirán por qué estaban buscando esos tipos acusados de que están ellos porque hasta ahora lo que se ha dicho es que honguito ha sido apresado pero no se ha hablado de la gravedad de las acusaciones y de por qué buscaban a honguito y a los demás que fueron detenidos en esos allanamientos pero al parecer era un operativo un poco fuerte porque estaban detrás de esos sujetos a los que acompañaba honguito me tiro en otro lío hay que ver la magnitud realmente de este problema pero ese tipo honguito cuando no está preso lo andan buscando él es un imán de líos y de problemas todos los fouls que andan volando se le pegan a él porque el tipo siempre está en el medio esa es la información que tenemos hasta ahora mientras tanto las autoridades darán más detalles en las próximas horas nosotros estaremos dándole seguimiento a este caso para mantenerlos a ustedes informados de la mejor manera sobre este y otros temas de lo que ocurre aquí en la república dominicana y el mundo gracias por suscribirse a nuestro canal de youtube yo soy lisandro torres periodista de república dominicana hasta la próxima